El allanamiento a la casa de la presidenta Dina Boluarte ha intensificado la crisis política que atravesamos como país. ¿A qué escenario nos enfrentamos y qué rol podría tomar el Congreso de la República? Especialistas lo responden en el siguiente informe. Durante la noche del Viernes Santo, el Ministerio Público allanó la casa de la presidenta Dina Boluarte debido a la investigación por el presunto delito de enriquecimiento ilícito y por no declarar sobre la procedencia de los relojes de alta gama que utiliza. El Gabinete Ministerial calificó esta acción de ilegal e inconstitucional. En tanto, en el Congreso, las posturas están divididas. Bancadas como Alianza para el Progreso, Renovación Popular, Somos Perú y Fuerza Popular rechazaron el allanamiento y lo calificaron de excesivo, pero también exigieron a la presidenta que aclare los hechos. ¿A qué escenarios políticos nos enfrentamos los peruanos ante esta situación? El abogado constitucionalista Alejandro Rospigliosi explica. La Constitución prevé válvulas de escape a una crisis de tal magnitud. Una es la renuncia del presidente de la República y la otra es la vacancia por incapacidad moral permanente y que se aplicó con el presidente Billingurs, con el presidente Fujimori, con el presidente Vizcarra, con el presidente Castillo. Sobre la posibilidad de una vacancia, Perú Libre ya presentó una moción por incapacidad moral contra la presidenta. Para el abogado defensor de Boluarte, Mateo Castañeda, estos hechos están siendo utilizados de forma política. Muchos políticos están aprovechando estos suficientes, estas circunstancias, para solicitar la vacancia de la presidencia. Y esto es su exceso. Pero una investigación tan simple se pretenda atentar contra la estabilidad política y económica del país. Para que se efectiva una vacancia presidencial, esta tiene que ser admitida, luego ser agendada para un debate en el Pleno y posteriormente ser aprobada o rechazada. Según expertos, eso toma aproximadamente dos semanas. Otro escenario es la posible renuncia de la mandataria. Esto es algo que ya ocurrió con Manuel Merino en noviembre de 2020. Según la Constitución, luego de la renuncia de un jefe de Estado, el presidente del Congreso debe reemplazarlo para convocar elecciones en un plazo inmediato. El docente de Derecho Constitucional de la Universidad Pontificio Universidad Católica, Eber Yoel Campos, analiza el efecto político de esta opción. El punto es que la Constitución no precisa si estas elecciones deben ser generales o presidenciales. Sin embargo, en términos políticos, sostener que deben ser solo presidenciales sería inviable. La crisis de gobernabilidad que afrontamos demanda a un gobierno que asuma con una renovada legitimidad y respaldo ciudadano. En tanto, la permanencia en su cargo de quien se autoproclamó mamá de todos los peruanos está en manos de la decisión que en los próximos días tomen los llamados padres de la patria, es decir, el Congreso de la República. Un informe de RPP Data.